¡Suscríbete! Lo único que me he encontrado es Con un equipo basura Y así que esto se va a acabar aquí Esta partida va a ser La decisiva, voy a abusar de esta gente Pero hasta que se me olvide el nombre Hasta que se me olvide el nombre Y me da un no scope Ese tipo yo creo que es hacker Ese lleva más de media hora en la partida Contra mí y no falla un Tiro con el scout Con el rifle ese Digo, perdón Me mata este con la glocks Bueno, nos vamos a vengar de esta gente Porque ya están abusando de mí Pero a un nivel Que ya llevo dos horas con una fiebre Intentando sacarme una partida decente ¿Quién me está disparando? ¡No falla un tiro! O sea, yo no sé qué le pasa a este tipo No sé si es el pro de los sniper aquí Mundiales o algo así Pero no falla un tiro Y por cierto Nadie capturando el punto ¡Ay, Dios santo bendito! Ya estoy cabreado de verdad Ya estoy sacado por el techo Como no ganemos esta partida Se acabo aquí Esta es la verdad que voy a subir el punto Así mate dos En lo que queda de partida No me importa Estoy hasta el... ¿What? ¿Cómo es posible que le dé en el pecho A dos pies de distancia con la granada Y no voy a decir nada ya de verdad? Mi equipo está Inspectores de trenes Todo, mira Jugando abajo ¿Para dónde va este que se tira del puente? Si no hay nadie Yo no entiendo Por qué me tocan a mí Los equipos de mierda De verdad En este juego ¿Qué habré hecho yo Para ganarme un equipito De mierda así? Por lo menos Hombre No está mal 8-6 A ver si consigo Que esta gente Se ponga escopeta Es que No he capturado Todavía no hemos capturado el punto Todavía no hemos capturado el punto Yo esperaría que ya lo hubiesen capturado Pero no No hay nadie capturando el punto Porque a nadie le interesa el punto No me estaban ni apuntando a mí Y me da un hecho Está brutal Cuando te toca un equipito así Capturen el punto Corre No, no voy a decir nada más Este juego está Este juego está Roto, roto, roto Exponeo Exponeo frente a todos los enemigos Porque el tipo no sale en combate Y está parado Literalmente en medio del No hay nadie para salir Ok, perfecto Ay, señor Que esto es un equipo de mierda Otra partida más Lo que llevo dos horas Con una fiebre aquí Intentando grabar una partida Pues se jodió No, no, no Ya está No, no, no Mira Mira el otro equipo Mira el otro equipo Mira el otro equipo 88, 97, 60, 65 Vio 60, 65 Todos los demás 4, 5, 7, 8, 6 La partida más pareja del mundo O sea El día que decidan Agreglar el El matchmaking Vamos a estar muy contentos Dos escopetazos Dos escopetazos De frente En el pecho Y no lo mato Pero a mí me dan Un soplito Un soplo por el lado Y ya me morí What? Un headshot con la escopeta No muere Porque es inmortal Gracias al cielo Increíble De verdad Increíble ¿Cómo es posible Que me toque una partida Tan desbalanceada? Por favor ¿Cómo es posible Que me toque una partida Tan desbalanceada? O sea Por favor Que tienen gente Nivel 90 90 y pico Mira para allá Mira mi equipo ¿Qué es esto? ¿Por quién coño Rumpió el matchmaking? Por favor Que alguien me lo diga Me lo informe No, no, no Olvídate Olvídate de esto Y la voy a subir ¿Saben qué? Para que vean Para que vean Lo que digo Esto está brutal O sea ¿Para qué? ¿Para qué voy a jugar? Le doy Pero no lo mato Perfecto No, no Está ahí de lo más bien O sea Le di headshot Salió el hitmaker Pero no lo mato Este juego no está roto Ni nada por el estilo Eso es la gente Es mental La mierda La granada Me va a notar también Me encanta este juego De verdad Esto está brutal ¿Cómo es posible Que el tipo Me pasó por el frente? Ya yo no sé Qué decirle Verdad Yo Yo ya voy a decir Que esta partida Es una mierda Y que este juego Ya es un mierdazo Hasta que no hagelen El fucking matchmaking Me dejen de sacar Con gente de nivel 5 Es que voy a poner la RPK Me iba a poner la escopeta No me canse Vamos a ponerme la RPK Vamos a reventar cabezas Aquí ahora Ya vamos a perder el total La vamos a aprovechar Y vamos a reventar cabezas Entonces Combate en combate Si este no ha visto combate En dos meses Estamos Y sale otro tipo Tirado por el piso Me hace una Me hace una vuelta Así extraña Y me mata Que no Que no es culpa de ellos Que yo No es culpa de ellos Que Pero coño Por favor De verdad Yo sé que no es culpa de ellos Que salga con nosotros Pero por favor No es mi culpa Tampoco Que me toque con este equipo Mira eso 5 5 7 3 6 6 Por favor No hay que subir el nivel 66 El más alto Ellos tienen como 4 de 90 Para que iba Por favor Que matchmaking es esto Obvio que Obvio que voy a perder Si si Mira los otros Este juego Hasta que Le voy a dar una semana Y no voy a jugar más nada Hasta una semana Le voy a dar una semana No voy a jugar más nada En una semana Ya está A ver si sacan un update O algo Arreglan esta mierda De verdad Porque Esto no sirve para nada Así no se puede jugar Así no se puede jugar Y no lo mato 3 tiros a la cabeza Con una RPK Que hace 60 de daño Y no lo mato O sea Por favor Bendito sea Dios No voy a decir nada Ya veo Yo no voy a decir nada Este juego está roto Punto Este juego está roto Punto Punto No digo nada No voy a decir nada más No puedo dispararle a todo el mundo Intento disparar un par de balas A uno Ya me cansé Voy a ponerme Voy a ponerme un sniper Entonces Voy a poner la musing Y me voy a ir atrás Atrás del mapa A campear Me voy a ir a poner una musing Y me pondré a campear Y yo estoy cubierto O sea ¿Cómo me mata? Yo no entiendo este juego De verdad Cuando le digo de verdad Que el juego está roto Está roto Punto O sea Alguien me diga a mi Que este juego no está roto Porque de verdad Le están mintiendo De verdad Le están mintiendo El que le dijo Que este juego no está roto Le están mintiendo Me hizo un colateral Me hizo una quad kill Pero oye Más nada me puedo hacer Está brutal Está brutal De verdad Me molesta Porque llevo casi Casi una hora grabando O sea Más de una hora ya Y no muere Todas las balas En la cabeza Y no muere Loco Yo no entiendo Ya Este juego Ya es un chiste Y me mata uno Que no me ve Y ellos ni se dan cuenta Ay Dios mío Mi equipo es un Está brutal loco O sea Que se acabe esta partida Ya por favor Que esto es un suplicio No Así se va Para que vean Como está el juego Derroto Por lo menos Hombre La subo Porque la gente dice Ay yo mano Yo juego Un interruptor Niñate Ahora se puede jugar De lo más bien Me mata la granada ¿Verdad que sí? Buena Hombre 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 Por lo menos Otra 4 kill Bueno Por lo menos Me dice 40 kills Que no está mal Pero bueno No se puede hacer nada Chicos Llevo dos horas Grabando Yo no voy a grabar Hombre Espero que les guste La partida Coméntenme De esto Coméntenme Si les ha pasado A ustedes Partidas en donde tu equipo por favor mire ese equipo por favor dios ahora se para ahora se empareja no ahora claro que sí hombre nada chicos de verdad comenten qué piensan de esto que piensan de estas partidas ha sido donde te toca un equipo basura les ha pasado cuéntenme en los comentarios espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós